A ver, pues todo listo por acá, no me da cuenta de los Canelo Junior frente a las cámaras 6, 8, 6 Vamos a enviar este corridazo a composiciones del compa Buddy Suena por ustedes, se llama el Pidgey y dice, dice así Navegamos linea de los dos man, aquí andamos laborando, no nos sabemos arrancar A un ladito del nini me verán, yo jamás me le despego, para mí es como un carnal Ahorita me les voy a presentar, aventuras hay de sobra, no me he sabido rajar Mucho gusto a mí, me apodan el Pidgey, ya que andamos bien atentos, lo que ordena el jefe y va Los radios pa' la comunicación, nos gusta estar informados, respondemos en calor La chapiza aquí se encuentra en millón, siguiendo las instrucciones que dejó aquel señorón En la nevera ha sabido trabajar, aún siguen con el legado que le dejó su papá La misma causa sabemos pelear, y mientras estemos vivos, arriba el Chapo Guzmán Cuento con el puesto de comandante, ya sabe mi 19, no me he sabido rajar Mi compadre Perry se está al millón, juntos somos un equipo, siempre listos pa' pelear Yo sé muy bien que no hay que hablar de más, pero en varias ocasiones bien me he sabido rifar Ya han sido muchos los enfrentamientos, entre contras y el gobierno, y no me he sabido raspar Cuando está tranquilo hay que disfrutar, que venga a tocar Pidgey, grupo elección y otros más Siempre alerta, nunca bajo la guardia, siempre un montón de plebes para cuidar el lugar Cuando el jefe se empieza a activar, traigan los Canelo Junior pa' los Bierro descargar A escuchar el señor de la montaña, se alegra toda la bola, es el himno nacional Por lo tanto aquí andaremos al cien, por la capiruleteando, atendiendo del deber Pa' despegar, quemo, no pa' de estrés, así salen bien las cosas y todo cuadra muy bien De nuevo se los vuelvo a recalcar, a mí me apodan el PII y soy gente del General En la Bellicada me encontrarán, con el Nini siempre al tiro y los menores Guzmán